Con el ánimo de garantizar una reactivación económica, gradual, segura y responsable, desde la Alcaldía Distrital hemos determinado la próxima fase de reapertura del comercio, sector que hasta el momento viene operando a través de medios electrónicos con restricción de atención al público de manera presencial. Iniciaremos un proceso de revalidación de los protocolos de bioseguridad desde el 21 hasta el 26 de julio, por lo que la reapertura del sector será a partir del lunes 27 de julio. Este proceso consta de tres acciones clave. Primero, la visita de seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Se van a realizar mil visitas que serán concertadas con los establecimientos de comercio y centros comerciales. Esto se apoyará con mil llamadas de validación por parte del equipo de expertos y asesores en seguridad y salud en el sitio del trabajo, quienes solicitarán evidencias videográficas y fotográficas. Finalmente, tendremos talleres virtuales especializados llamados Atiende tu negocio bioseguro, enfocados en brindar información y herramientas clave a los comerciantes de cómo debería realizarse la atención al público y cuáles son las medidas necesarias para reducir el riesgo de contagio. Queremos agradecerles a la ciudadanía y a los empresarios que han venido haciendo un trabajo articulado y un esfuerzo monumental que hoy se traduce en mejoras en los principales indicadores asociados a la pandemia. Es fundamental continuar con esta labor para que en esta etapa avance una reactivación económica que le dé confianza a los consumidores barranquilleros.